El Chicharito Hernández por fin anotó un gol, pero no fue en la cancha como delantero del Galaxy precisamente, sino al comprar esta mansión en Beverly Wood, uno de los barrios más lujosos de California. La propiedad cuenta con seis habitaciones, siete baños y todos los lujos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.